Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la localización de los 56 chips de memoria que tiene el juego. Consiguiendo todos estos coleccionables ganaremos el trofeo Fuente de Conocimiento, aunque para que salte los tendremos que entregar en cualquier terminal para así poder restaurarlos. No solo basta con cogerlos, sino que tendremos que restaurarlos también. Además también ganaréis el trofeo Homo Faber que se consigue al restaurar el chip número 31 y también el trofeo Set de Conocimiento que salta cuando restauramos tan solo un chip de memoria. Como estáis viendo ya en estos momentos el vídeo es bastante sencillo, os mostraré primero la ubicación en el mapa de cada chip y luego lo recogeré. Hay dos chips de memoria que cuando ya he grabado el vídeo, o sea, antes de grabar el vídeo ya los había recogido, por lo tanto simplemente veréis que os muestro la ubicación, os señalo el punto donde aparecen o donde aparecerían, pero no los voy a recoger porque ya los tenía recogidos. Son el 45 y el 53, lo digo por si os tragáis todo el vídeo, que sepáis que esos dos no los voy a recoger. Ninguno de estos chips es perdible, podréis conseguir todos ellos después de haberos pasado el juego. Podéis ver los que lleváis actualmente recogidos yendo a Enlaces Puente, pulsáis sobre vuestro nombre y luego en la sección de Estadísticas de Entrega bajaremos la lista que aparece a mano derecha hasta llegar a las líneas de chips de memoria encontrados y recuperados. Ahí veréis actualmente los que lleváis tanto encontrados como los que habéis recuperado ya. Antes de empezar a ir por todos los chips debéis tener en cuenta que es totalmente recomendable subir todos los centros a 5 estrellas. Al subir estos centros sigáis recibiendo emails y estos emails harán que aparezcan los chips por el mapa una vez que los leamos. Hay coleccionables que no se encuentran a no ser que subáis de nivel ciertos centros y leáis los emails que vais recibiendo. Por lo tanto sabiendo todo esto no dudéis en recoger cualquier chip que os encontréis por casualidad cuando estéis jugando en el modo historia ya que luego os va a ahorrar un gran trabajo encontrarlos. Al final del vídeo vais a ver que os muestro el contenido entero de todos los chips. En esa sección a medida que los vayáis recogiendo se irá rellenando con los que ya tengáis. Por lo tanto podréis saber exactamente los que lleváis recogidos. Por ejemplo si habéis encontrado el número 25 se va a colocar en la posición número 25. O sea que ya sabréis que habéis recogido el número 25 y este vídeo lo he hecho en ese orden. Por lo tanto por ejemplo lo que estáis viendo ahora si lo recogéis primero ya se os colocará en la sección del final del vídeo. en la posición 4. Si es una buena forma de saber los que os van faltando. Pues bueno chicos espero que os sirva este vídeo. Es muy largo porque ya os digo os muestro la localización de los 56 chips y luego su contenido. Pero bueno como está bien ordenadito será fácil o será fácil encontrar los que os falten. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Allá vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí ya vamos. 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 Ahí ya. Ahí ya vamos. 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 No, no. Allá vamos. No dejes de luchar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Allá vamos. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ahí ya vamos. ¡Suscríbete! Ahí ya vamos. ¡Suscríbete! 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 Ahí ya vamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.